Me etiquetaron muchas veces en este video preguntando por el animal de lindos ojos, y lo que estamos viendo es un dermóptero, conocidos también como colugos. Son mamíferos placentarios que tienen una membrana que se extiende en todas sus extremidades, permitiéndoles planear por varios metros. Estos seres vivos son tímidos, nocturnos y solitarios. Se alimentan de hojas, brotes, flores y frutos. Lo triste es que estos hermosos animales se ven amenazados debido a la destrucción de su hábitat. Fin.